Hey, ¿cómo están a todos los atascados del gimnasio? Y a los piernudas locas, bienvenidos, esto es The Far A Fit Chicos, chicas, por favor, por el amor de Dios, por tu bendy, haz abdominales Si bien es cierto que para bajar tu porcentaje abdominal, no es necesario hacer abdomen Si no, una dieta con déficit calórico De todas maneras es muy, muy importante que hagas abdominales porque te trae muchísimos beneficios Algunos de estos beneficios al tener un abdomen fuerte son, por ejemplo, puedes evitar hernias Hacer ejercicios que requieran mucha estabilidad, como las sentadillas Peso muerto Esplates Pres militar de barra E incluso algunos otros ejercicios con los cuales te podrán ayudar a disminuir tu porcentaje de grasa Muchos beneficios más Entonces, ¿qué esperas? Ahora, ¿cuántas series y cuántas repeticiones hay que hacer? Bueno, pues todo depende de tu nivel Y de cuántos tacos te comiste Para todos ellos que dicen Yo no como 20, yo 30, chiquiquiqui, caca, chiquiqui Bueno, todo depende del nivel en el que te encuentres Si eres básico, si eres intermedio o si eres avanzado Si tú no sabes cuál es tu nivel Te ponemos por aquí el link del video pasado para que vayas y lo cheques El abdomen en sí es un músculo de muchísima resistencia Porque está constantemente en movimiento O porque trabaja mucho, está constantemente en contracción Para mantener nuestra postura erguida Se supone que el tipo de fibras dominantes en él Tus series deben de durar más de dos minutos Sí, más de dos minutos Aunque habrá personas que no podrán hacer ni siquiera una sola abdominal En estas personas Recomendamos que comiencen con ejercicios isométricos Como por ejemplo, las planchas Y si tú eres de los que dicen No hagas abdomen y con una buena dieta la haces ¡Ay sí, mío! Haz de tener la dieta al 100K Y como ya lo dijimos Para bajar el porcentaje de grasa abdominal Es necesario tener una buena dieta De hecho, tratar de bajar la grasa abdominal Haciendo abdominales es casi imposible Sin embargo, si quieres lucir un buen abdomen No solo es importante tener un bajo porcentaje de grasa Sino también una masa muscular decente En cuanto a nuestra experiencia como entrenadores en los gimnasios Es notable ver que existe una gran diferencia Entre las personas que sí hacen abdomen Y las que no hacen abdomen Ahora, ¿cómo hacer abdomen? El recto abdominal Se inserta por una parte en el esternón Y por el otro extremo en la pelvis Entonces, imagina dos puntos rojos en estos lugares Y ahora, cada vez que hagas abdomen Vas a acercar y alejar estos dos puntos Vas a acercar Y a alejar Acercar Y a alejar Y así vas a tener un buen abdomen Si no haces abdomen con regularidad Es muy posible que se te complique Y muevas partes de tu cuerpo que nada que ver Como el cuello o las piernas Recuerda, solo esternón y pelvis Además, cuando estés trabajando abdomen Es necesario que aprietes el abdomen Si no haces esta contracción Es muy probable que tus músculos no tengan la fuerza Para jalar y unir estos dos puntos En los gimnasios es súper común Ver a personas haciendo abdominales Cuando en realidad no están trabajando para nada el abdomen Tipo ¿Estás poniendo la pierna de verdad, güey? Vuelve un perro aquí Entonces ya vimos que el trabajo de abdomen es muy muy importante Y te puede traer muchos beneficios Por ejemplo, en tus ejercicios de abdomen Con tu postura En tener una buena masa muscular Para ayudarte a que tu abdomen luzca un poco mejor Con tus ejercicios compuestos Y mantener la postura Y evitar una lesión También, el tener una buena pared abdominal Te ayuda a tratar de evitar hernias umbilicales O hernias en los discos en la espándula Y si te gustó el video No te olvides de darle like y compartir Dejarnos tus comentarios aquí abajo Y suscribirte a la página Nos vemos en el siguiente video Esto es ¡De Fat Arfé!